¿Qué es lo que me interesa en el patrimonio? Es el análisis de esas evidencias desde el punto de vista de la historia cultural, un poco qué es lo que yo he trabajado. Entonces, lo que yo voy a intentar hacer aquí, en el tiempo que me toca, creo que son 40 minutos, pues es, en primer lugar, retomar unas reflexiones muy generales, muy, muy generales, de cosas que estoy seguro de que todo el mundo sabe, pero que me interesa recordarlas simplemente, para tener un punto de arranque. Y que se refieren, sobre todo, a las consecuencias que tiene la erupción del concepto de vida cotidiana en el trabajo de los historiadores, en general. Y cómo eso puede afectar también a la mirada que nosotros podemos tener sobre los patrimonios, los distintos patrimonios. Y hasta qué punto esta circunstancia cambia las perspectivas anteriores de concepción del pasado y abriendo campos, digamos, nuevos para la investigación de temas y de fuentes, muy experiencialmente. A mí me parece que cuando la perspectiva metodológica cambia, entra a jugar casi siempre la imaginación histórica. Uno busca las fuentes, que siempre estuvieron ahí, pero que no las ve uno, porque precisamente no tenía abierto el piso cerebral para poder imaginarlas. Bueno, en segundo lugar, voy a establecer una rapidísima visión, una relación, una nómina de campos posibles de catalogación o interpretación iconográfica, semiológica de la vida cotidiana. Lo que inevitablemente va a hacer visibles nuevas, en parte por lo menos, categorías de patrimonio y quizás sobre todo nuevos valores de las que ya existen. Esto es lo que más me interesa, porque muchas de ellas son visitadas regularmente, sobre todo por los historiadores del arte, pero no es la misma la mirada, nunca lo es. Es decir, por ejemplo, lo comentaba hace un momento con un colega ahí en el hall, tenemos muchas historias particulares de los teatros hechas por historiadores del arte que se detienen en su fisonomía exterior, pero realmente tenemos pocos análisis, por ejemplo, de la espacialidad interna de un teatro, de sus cambios funcionales, de su organización y gestión empresarial, de cosas que tienen que ver con una noción de ocio mucho más amplia y en la que no intervienen este tipo de cuestiones formales. Es un ejemplo. Bueno, y finalmente voy a intentar descender a tierra y plantear de todos estos, de esta nube, de esta constelación de posibles campos, lo que ha sido mi trabajo personal, no en todo lo que he hecho, sino en un caso concreto, en los trabajos que he hecho sobre la taberna en un espacio específico, que es el de Asturias, y en un tracto temporal, que es el de principios del siglo XX. Este sería un poco el esquema en general que me planteo. Bien, entonces, en esta línea, si es que esto funciona, vale. Y yo creo que hay que recuperar un poco, retener la idea de cómo y de qué manera surge la arqueología. Es un tema muy evidente, pero creo que es interesante tenerlo en cuenta. Porque, con independencia de todos los precedentes que existen, digamos, desde el campo del coleccionismo, bueno, en torno al siglo XVIII es cuando realmente empezamos a tener ahí, digamos, trabajos arqueológicos más o menos con una cierta sistematicidad. Y en ese momento, recuerdo a todos los presentes que esos trabajos arqueológicos versan fundamentalmente sobre la antigüedad clásica y muy pronto, décadas después, incluso en el XVIII ya, empiezan a abarcar campos como es el del partimonio proto-histórico y las evidencias materiales de la prehistoria también. Es decir, la arqueología en ese momento se está ocupando funcionalmente de aquellos sectores de la historia en los cuales no hay evidencia documental. Es decir, aparece como una disciplina totalmente subalterna en relación al universo, a la constelación de las fuentes escritas, a las fuentes de archivo, que son, bueno, a mediados del siglo XIX están sacralizadas por, digamos, la ideología de Ranke. Es interesante tener esto en cuenta porque eso significa que la arqueología durante muchísimo tiempo va a tener un estatus de ciencia subalterna, ciencia, digamos, o disciplina, auxiliar, como se sigue diciendo en muchísimas facultades de historia, negándole un estatus específico. Me parece interesante también subrayar el hecho de que Ranke, cuando convierte realmente a la historia y la historiografía en una disciplina científica, lo hace a partir del documento escrito, que se endiosa prácticamente. Se supone que lo que tiene que contar el historiador es lo que realmente sucedió y lo que cuentan los archivos. Y todo lo que no tiene ese rango automáticamente tiene un estatus problemático y no va a recurrir a ello más que in extremis. Cuando acuciado por la necesidad de saber algo, tiene que recurrir a esas evidencias materiales de la arqueología. Bien, entonces, yo creo que es interesante también retener la idea de que esto pesa a lo largo de toda la historia del desarrollo de la arqueología, sobre todo en su desarrollo por épocas. Según cómo va uno avanzando en el siglo XX, sobre todo, la arqueología va extendiéndose a más campos. En principio, pues, se extiende, por ejemplo, a la época medieval, a la arqueología medieval. Y, bueno, pues, tenemos ahí toda una serie de excavaciones interesantes, además, para estudiar fenómenos que la documentación escrita tampoco podía proporcionar. Por ejemplo, procesos de colonización agrícola, en fin, cuestiones de este tipo. Incluso se extiende a la época moderna. Y recuerdo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las, bueno, muy especialmente las excavaciones de pecios, por ejemplo, proporcionan informaciones económicas, comerciales, de todo tipo. Se extiende, por tanto, hacia épocas cada vez más contemporáneas. Y, bueno, en esa secuencia, digamos, que la arqueología industrial ocupa el último lugar. Es decir, que la arqueología industrial es una disciplina in extremis. Es decir, que llega después de un proceso de maduración y de asunción, por parte de los historiadores, de que no hay más remedio que meterse ahí, porque hay cosas que su documentación clásica tradicional no permite. No permite aprender e integrar en discursos más amplios. Es la aportación de la arqueología en este campo para los periodos contemporáneos es capital en cantidad de cuestiones, en donde no hay recambio posible. Recuerdo, aunque solo sea de pasada, pues todo lo que es la arqueología de los sitios y de los frentes bélicos, yo que sé, la arqueología del paisaje, aunque tenga, digamos, una extensión cronológica mucho más profunda, ¿no? O la arqueología urbana, en fin, hay toda una serie de rangos y de disciplinas en los cuales la arqueología efectivamente nos proporciona claves que no eran accesibles anteriormente, ¿no? Bien, entonces, en esta secuencia, si os fijáis, es una secuencia limitada. Yo insisto en esto. Es decir, en todos estos casos, la arqueología se concibe como una disciplina que tiene un rango subalterno. Uno llega a ello porque ha agotado antes las posibilidades de las fuentes que podríamos llamar serias, de alguna manera. El paradigma de Ranke sigue funcionando muchísimo en determinados sectores como puedan ser el nuestro, el mío en concreto, el de historiador. Bien, el asunto es que las consecuencias que tiene el desarrollo de la arqueología industrial yo creo que no son cuestión para explicar aquí, son muchas y además no me interesan en este momento. Me interesa más bien recordar rápidamente algunas otras cosas de contexto teórico en el que se está armando todo el entramado de la arqueología industrial y la arqueología sobre lo contemporáneo. Y ese contexto historiográfico nuevamente marca limitaciones. Limitaciones que me parece que son interesantes en el estatus disciplinar. Si admitimos que el momento de despliegue, de arranque y despliegue de los estudios sobre arqueología industrial están en los años 60 y 70, admitámoslo, aunque podemos ir más atrás, obviamente, pero incluso terminológicamente antes de mediados de los 50 no es algo que sea normativo. En esa época, primero, se produce una focalización de las evidencias de la arqueología industrial en equipamientos, como se decía hace un momento, que son las evidencias físicas de un gran tema historiográfico que es el de la revolución industrial. La revolución industrial, los sitios, los equipamientos en los que se materializa, pues establecen automáticamente una vinculación metodológica muy estrecha entre la arqueología industrial y la historia de la ciencia y de la técnica. Y esta vinculación se produce en un instante en donde hay movimiento en la historia de la ciencia y de la técnica. Y, sobre todo, se abre un gran debate disciplinar que me parece muy interesante, o a mí siempre me lo ha parecido, para explicarme algunas de las cosas que más me llamaban la atención o me chocaban incluso dentro de la deriva, de la orientación que tenía la arqueología industrial. En estos momentos, efectivamente, hay autores que desde el campo de la historia de la ciencia, de la historia intelectual, de la historia de las ideas, Thomas Kuhn, por ejemplo, están planteándose ideas, como la que plantea este autor, por ejemplo, en la estructura de las revoluciones científicas, de que la historia de las ideas científicas no es una historia autosuficiente. Es decir, que las ideas científicas, o la tecnología, si se quiere, no tiene un discurso que se pueda explicar por reglas internas. Es un planteamiento clásico dentro de las historias y de las ideas. Uno, por ejemplo, estudia, pues yo que sé, el pensamiento de Kant, pero asumiendo que eso tiene un papel en una línea evolutiva. Y por eso es interesante ver a Kant. Pero si nosotros tuviésemos que hacer una historia de la difusión de las ideas en el XVIII, tendríamos que darnos cuenta que Kant tenía una importancia limitada. Era mucho más importante, pongamos, por ejemplo, lo que estaba diciendo de las ideas científicas un cura cualquiera que era capaz de llegar a mucha más gente y tener una influencia mucho mayor desde el punto de vista de la comunicación de las ideas. A ver, lo que planteaba Kuhn, en definitiva, era que había que estudiar las ideas científico-técnicas siempre en su contexto histórico, en su funcionalidad, en su alcance, y tratar de explicar por qué una idea científica tenía más arraigo que otra a partir del hecho de que tuviese, digamos, una traslación directamente productiva o generase una discusión amplia, pero no por el hecho del valor en sí mismo de esas ideas. Al final, esto abrió un debate que a finales de los 90 todavía no estaba cerrado. No estaba cerrado porque había mucha gente, no me voy a detener en ello, pero había mucha gente que todavía reivindicaba la autonomía de la historia científico-técnica, la necesidad de que eso tenía que explicarse con claves internas. En cambio, había todo otro grupo que se planteaba que era absolutamente necesario contextualizar esas ideas en las demandas sociales, en los debates ideológicos de la época. Es una vieja discusión, pero en estos años estaba tremendamente activa. Si el tema no estaba resuelto, entonces lo curioso es que eso afectaba, de alguna manera, a lo que era el desarrollo disciplinar de la arqueología industrial, porque realmente la historia del patrimonio industrial llevaba el mismo camino que la historia científico-técnica, como historia especializada. Y por consiguiente, fue inevitable que durante un tiempo, durante bastante tiempo diría yo, la arqueología industrial viviese dentro de un círculo, digamos, descriptivista. Es decir, autosuficiente en el sentido de generar una explicación científico-técnica que remitía a causas exclusivamente científico-técnicas. De tal manera que era mucho más importante describir, por ejemplo, los principios tecnológicos de un artefacto, o explicar sus principios físicos, o explicar la parte de la ciencia aplicada que había ahí, que no entender por qué ese instrumento, ese artefacto, había tenido muchísima difusión a partir de unas determinadas demandas sociales. Bien, eso, digamos, que implica un desafío, un desafío que se empieza a dar. Yo creo que todo el mundo va a tener presente ejemplos cada vez mejores y de mayor calidad desde el 2000 para acá, incluso antes, desde los 90, de excelentes estudios de arqueología industrial, de historia técnica y tecnológica que están hechos ya desbordando completamente esos, digamos, empeños taxonómicos, descriptivos, ¿no?, para meterse en otro tipo de discursos. Bueno, estoy siendo, me doy cuenta, ¿no?, muy, digamos, metodológico, muy abstracto, pero después espero poder pasar a casos un poco más concretos, ¿no?, para que se vea cómo realmente es legítimo, ¿no?, a partir de estos presupuestos. Al fin y al cabo, yo lo que estoy haciendo es intentando explicar, digamos, las bases teóricas sobre las que trabajé en estos últimos años. Bien, entonces, un elemento clave en lo que sería, digamos, el establecimiento de nuevos territorios, en mi trabajo y en el de muchísimos otros historiadores culturales, es en el momento en el cual irrumpe la categoría de vida cotidiana dentro de lo que es, digamos, el trabajo de los historiadores. Hay una vertiente, digamos, muy conocida porque también tuvo, digamos, manifestaciones de cierto impacto de masas, ¿no?, las historias de la vida cotidiana, unas historias anecdóticas que salían más o menos bien, las historias de la vida privada, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero, a su vez, esto también tiene un trasfondo teórico de mayor calado, ¿no?, en principio, ¿no? En principio, tenemos que volver otra vez a Ranke. Ranke, cuando establece que el trabajo de los historiadores tiene que estar hecho con datos y que tiene que acumular datos y que, como diría él, los historiadores tienen que contar lo que verdaderamente pasó a partir de los archivos, por cierto, no es verdad, enteramente verdad que haya dicho eso alguna vez, pero es verdad que Ranke lo que hace es prácticamente, durante décadas, casi durante un siglo, podríamos decir, hacer imposible el trabajo de los historiadores como algo que convergiese con el resto de las ciencias sociales. Un sociólogo, incluso un antropólogo, está preocupado, sobre todo, de descubrir tendencias generales, descubrir reglas, modelos, mientras que el historiador, al trabajar con datos concretos, con personas específicas, con perfiles muy establecidos, lo que hace es estropear sistemáticamente cualquier tipo de regla general. El entendimiento es imposible en esas circunstancias y durante muchísimo tiempo, bueno, hay libros divertidísimos en los que cuentan los estereotipos y los insultos que se lanzan los historiadores y los sociólogos sistemáticamente. Esos insultos no nos interesan, sino el hecho, más bien, de que hasta que no llegan anales, y sobre todo, más que eso, hasta que no llega uno realmente a los años 20 y 30, y si se me apura todavía más, hasta que no termina la Segunda Guerra Mundial, realmente el contacto entre historiadores y sociólogos y antropólogos es problemático, es altamente problemático. Y, por tanto, no puede absorber categorías como la de la vida cotidiana. Está incapacitado totalmente. Para él, por ejemplo, para un historiador, hablar de la vida cotidiana es hablar de algo anezótico. Algunos sociólogos ya en los años 30 tienen una idea muy distinta, muy diferente de lo que es la vida cotidiana. El otro elemento, aparte de, digamos, de cómo está configurado el grame de los historiadores, viene de la antropología, en términos generales. Claro, hay que tener en cuenta no solamente lo que serían, no sé, versiones materialistas de la antropología, Malinowski, por ejemplo, en los años 30, que hacen de las evidencias materiales un elemento muy importante desde este punto de vista, sino incluso otro tipo de ingredientes. Por ejemplo, la creación por el mismo Lenin, directamente, de una base institucional para analizar la cultura material, que tiene a partir de estos momentos pues un estatus científico anterior. Bueno, todo eso actúa sobre un sustrato en el cual la antropología empieza, bueno, y tendríamos que tener muchísimas cosas más, incluso clasificaciones como las de Levi-Strauss. Pero todo esto crea un ambiente también que confluye en hacer hincapié en las evidencias materiales, como algo que tiene que ver con los comportamientos sociales. Y finalmente, la vida cotidiana acaba siendo un ingrediente central después de la Segunda Guerra Mundial en las meditaciones sociológicas. Hay muchísimos datos que van por en esa dirección. Desde los años 30, por ejemplo, Piritin Sorokin ya tiene meditaciones sobre la vida cotidiana de bastante calado. Pero, bueno, se podría meter ahí desde los libros de Ernest Heller, desde el punto de vista del materialismo histórico, hasta Lefebvre, por ejemplo, la vida cotidiana y el libro que tiene es muy influyente en la Escuela de Chicago y en toda la sociología norteamericana. Y, bueno, pues a partir de ahí podemos llegar a muchísimos otros datos en esa dirección. El interaccionismo simbólico, por ejemplo, todo este tipo de cosas. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que la microsociología y las tendencias microsociológicas después de la Segunda Guerra Mundial hacen de la vida cotidiana un elemento central en la meditación y sobre todo en la verificación de los valores de la gente en general. Se podían tener discursos abstractos estupendos, muy bien construidos, muy a tener en cuenta desde el punto de vista de la historia general de las ideas, pero la vida cotidiana, al final lo banal, lo que se repetía una y otra vez todos los días sin pensar en ello, era la mejor evidencia de hasta qué punto las instituciones calaban en el conjunto social y hasta qué punto esas instituciones tenían una base de verdad y de sustento social. Así que los historiadores, sobre todo desde los años 70, aprenden a la fuerza que tienen que dedicarse también a la vida cotidiana y esto implica una apertura gigantesca de nuevos modelos, de nuevos modelos, de nuevos espacios, de nuevos territorios, desde el punto de vista historiográfico. Bien, ¿cómo podemos empezar a cartografiar este tipo de patrimonios o de evidencias? Yo insisto en que lo primero es tener el mapa mental abierto, es decir, hacerse las preguntas correspondientes. Después ya buscaremos la documentación. La documentación significa que en muchas ocasiones vamos a tener que buscarla aunque no hubiésemos pensado en ella. Bien, entonces, una operación primaria que hay que hacer siempre dentro de la vida cotidiana es establecer ciclos, es decir, qué tiempos, qué secuenciaciones sociales se establecen en la vida de las personas, en términos generales. Bueno, hay distintos ciclos de tiempo social. Para los historiadores, por ejemplo, del tiempo social, casi siempre se habla de los ciclos anuales, por ejemplo, los ciclos estacionales, dentro del año, que significa la primavera, el verano, porque establecen ritmos de tiempo diferentes, establecen actividades, sobre todo, en las zonas campesinas completamente distintas. El valor, por ejemplo, de los espacios domésticos en el invierno no es el mismo que en el verano, eso genera ordenaciones completamente diferentes, etcétera. También es importante, sobre todo, para el desarrollo de las industrias culturales, los ciclos semanales. El domingo es un periodo que en las civilizaciones de raigambre católica se santifica dentro del ciclo anual, por tanto, implica un descanso. Y aunque eso desaparece con la revolución industrial, hay una lucha y una movilización por parte de los sectores populares que acaban consiguiendo, pues, con el desarrollo del estado del bienestar, un día a la semana, de descanso, de no trabajo. Y eso facilita el nacimiento de toda una serie y el desarrollo de toda una serie de industrias culturales que antes no eran posibles porque no había tiempo para eso. Y finalmente, tendríamos que hablar del ciclo de tiempo social diaria porque la idea abstracta que nosotros tenemos ahora, que por cierto se está volviendo cada vez más líquida, la idea de los famosos tres ochos, ocho horas para dormir, ocho horas para descansar, ocho horas para trabajar, no es algo que llega automáticamente, es una construcción y es una conquista también, que además está en entredicho. Eso genera también oportunidades de ocio, espacios diferentes, lugares distintos, que tienen una semiótica que el historiador tiene que desvelar, es decir, tiene que meterse y tiene que tratar de explicarlo. ¿Por qué? El por qué funciona esto así. Bueno, sigo en el terreno abstracto, pero yo creo que ya me estoy acercando un poco más a lo que sería, digamos, hasta qué punto eso se puede materializar. Por ejemplo, ya que estamos en el ciclo, digamos, del ciclo diario, hay un espacio evidente, que es el espacio del descanso individual y del sueño, que tiene en los lugares domésticos su materialización más evidente. Parece una tontería, pero solo hay una parte de los espacios domésticos que han generado un análisis espacial y una semiótica específica. Los arqueólogos y industriales, por ejemplo, han trabajado mucho y muy bien en el caso de Asturias en lo que se refiere a la vivienda obrera. Tenemos una secuencia, digamos, muy establecida. Por ejemplo, de los espacios burgueses sabemos muchísimo menos y además, encima están desapareciendo, incluso desde un punto de vista museográfico, las casas tal cual. Las casas, por ejemplo, en cuanto se musealizan, se pervierten automáticamente. Hay unos cuantos palacios en Madrid que seguramente todos conocerán, de los cuales se han destruido prácticamente todo el mobiliario y toda esa organización interna para crear grandes pasillos, grandes corredores para que el turista japonés llegue a toda velocidad, haga una foto en cada estancia y pase a toda prisa. En cambio, voy a poner otro ejemplo, la Fundación Selgas, aquí en Asturias, tiene unos interiores perfectamente conservados, pero yo, por ejemplo, intento hacer trabajo de campo con mis alumnos, hacer visitas y es imposible, ahora mismo yo creo que abre solamente por verano y encima no es seguro que pueda abrir. Bueno, es un ejemplo, los espacios domésticos generan ergonomías espaciales específicas que tienen que ser analizadas. Las cocinas, por ejemplo, la ergonomía de una cocina ahora mismo no es la misma y tiene una historia fascinante, una historia absolutamente increíble, en donde participan mujeres arquitectas, por ejemplo, desde principios de siglo en los Estados Unidos, etc. Bueno, simplemente esto es para abrir el piso, para decir que esto vale la pena y que tiene que generar, digamos, una meditación sobre el espacio interior, sobre sus reglas de organización que hay que explorar más a fondo. Queda lo obvio también, los talleres y el tiempo de trabajo, es decir, el espacio del trabajo, esas ocho horas. La verdad es que hay unas cuantas cosas hechas, yo creo que casi más por sociólogos del trabajo que por arqueólogos industriales, en relación a la organización interior de los espacios. Es que, por ejemplo, a mí como historiador social me interesa muy poco el cálculo de resistencia de materiales de las vigas que hay en el interior de un taller. En cambio, me interesa mucho más cómo pueden deambular las máquinas, si los engranajes están al aire, en cómo funciona la luz artificial, cómo afecta eso, por ejemplo, los rendimientos laborales, bueno, en qué medida la salud dentro de estos territorios se medicaliza y genera disciplinas específicas. Todo eso a mí me interesa mucho y tiene que ver con las formas que hay en el interior, es decir, que nosotros viendo una fotografía, estableciendo una tipología, tenemos que dar el siguiente paso de incluirlo, digamos, en su contexto socio-histórico, socio-económico y lanzar interpretaciones que son fascinantes, además, porque tienen que ver con teorías de la organización del tiempo, con teorías de la proficiencia del trabajo, etcétera, etcétera. Bien, y quedaría, digamos, un último capítulo que es el que a mí más me ha ocupado personalmente, que son los espacios del ocio y las industrias culturales, es decir, la parte del ocio que o bien es gratuito, es decir, en dónde y en qué espacios gasta el tiempo libre de trabajo los sectores populares en una sociedad, digamos, contemporánea y a dónde y en qué lugares y con qué organización espacial y con qué lógica interna gastan el dinero que crecientemente tienen esos sectores populares cuando tienen su tiempo de ocio porque van a industrias perfectamente organizadas que a veces nos olvidamos que son industrias, es decir, un teatro, voy a volver otra vez a la imagen del teatro, es un sitio donde uno absorbe arte excelso, puede ir a una ópera y levitar con un área de una señora pero realmente eso son empresas muy bien organizadas, tremendamente organizadas, con unos gastos de publicidad perfectamente establecidos y con una organización del espacio de los teatros crecientemente funcional, es mucho más funcional de lo que uno se piensa, pese a que a veces hay cosas absurdas como esos teatros italianos en donde la gente se sienta una enfrente de otra y sin mirar a la escena pero eso tiene una lógica, tiene una lógica que explicar. Bien, entonces, eso supone que nosotros podemos visitar los territorios del ocio y hay muchos más de los que uno se imagina, los jardines por ejemplo y los palacios y los museos son el resultado de una primera apropiación revolucionaria, salvo en casos como por ejemplo el Museo del Prado, los grandes museos en realidad son colecciones de las antiguas monarquías del antiguo régimen que se socializan, el caso por ejemplo del Louvre y sus jardines, las tuyerías, hay un proceso de apropiación de algo que anteriormente era, digamos, totalmente privado. Bueno, hay toda una historia paralela también de espacios ajardinados o pseudoajardinados que son de uso público ya en el XVIII, las salidas de las ciudades, algunos campos, por ejemplo los campos de San Francisco sistemáticamente en todas las ciudades españolas. No solo eso, sino que esos territorios tienen vertientes por ejemplo mucho más minúsculas, por ejemplo los balcones pueden ser un territorio semióticamente organizado. Esto es un librito que tenía el tamaño de la cuarta parte de una cuartilla, es decir, una cosa minúscula y iba siempre la faltricera de una señora, una burguesa que tenía una casa grande y unos cuantos balcones y entonces digamos que historiaba, es decir, organizaba los balcones de una manera específica valiéndose de disciplinas estructuradas como puede ser este pequeño manualito. Claro, naturalmente la vertiente más conocida y más interesante es la de los jardines. No me voy a meter en todo esto, pero esto tiene también una lógica que no es la misma que la del jardín geométrico, por ejemplo, del XVIII o incluso el renacentista. Esto es un jardín muy urbano que tiene una lógica completamente diferente y una ideología también bastante diferente. curiosamente hay hechas muchas cosas de los jardines casi en libros que tienen fotografías caras que otra cosa. En algún caso hay historiadores del arte que han hecho cosas que valen la pena pero falta un análisis, por ejemplo, con buena sociología de quiénes son los usuarios, por qué se hacen, quién invierte en jardines, qué es lo que espera la gente, un gobierno municipal cuando invierte en jardines y así sucesivamente. El territorio de la playa pues también es un territorio que hay que analizar. La playa es una invención, no es un espacio natural, tiene todo un conjunto de servicios, incluso la mecánica de los trajes de baño es algo que se puede analizar. Y recuerdo que hay instituciones con larga tradición, como por ejemplo el Centro de las Orbonas sobre arqueología industrial que está incluyendo, por ejemplo, cuestiones relacionadas con la historia del cuerpo y sobre todo con cómo los lenguajes del cuerpo pueden decir o construir otro tipo de mensajes. Los paseos también tiene que explicarse su funcionalidad. Esto, por ejemplo, es una distribución aparentemente absurda. En un paseo la gente se sentaba en un lado y en el otro y se miraban durante horas y horas y no hacían absolutamente nada más que esto. Esto tiene una lógica. El historiador social tiene que penetrar en ello y explicarla. Y van allí a ver y a ser listos. Lo mismo digo de los teatros y de los cines que tienen lógicas, por ejemplo, diferentes porque sus funciones también son diferentes. Las cosas que se pueden hacer en un teatro y en un cine son completamente diferentes. Los espacios de las plazas de toros, por ejemplo, que hay que despenalizarlas, es decir, ahora mismo son un objeto polémico, pero es que en el XVIII los espacios de las plazas de toros eran probablemente la industria cultural más moderna que existía en el territorio español y una de las más modernas del mundo. Empresarialmente, en términos de, generó incluso lenguajes específicos desde el punto de vista de la cartelística, tenía una secuenciación de los bancos y de los sitios por la clase social, se pagaban precios diferentes de solo de sombra, de palco o de primera fila, etcétera, etcétera. Tiene una organización, insisto, que tiene que explicarse, acudiendo a claves sociales. Y bien, pues en estos 10 minutos voy a intentar decir 3 o 4 ideas sobre uno de los casos concretos de todo esto que estamos viendo aquí. Las tabernas, a las que, en principio, parece que tenemos que negarles la categoría de espacio museable o de espacio que merezca algún tipo de protección. Bueno, es dudoso, estamos perdiendo prácticamente todos estos espacios y han sido uno de los espacios centrales en la sociabilidad popular pues desde hace mucho tiempo. Por lo menos la tipología de la taberna del siglo XIX y sobre todo de principios del XX, la poca que queda debiera de ser preservada urgentemente porque nos habla de cosas que a nosotros incluso ahora nos pueden resultar bastante extrañas. La taberna es un espacio de sociabilidad obrera absolutamente indispensable. Es multifuncional. Es un lugar que puede sustituir incluso al espacio doméstico porque en muchos casos la casa es inhabitable. Es un sitio donde solamente se puede ir a dormir. Y sobre todo los varones tienen también una dimensión de género pasan muchísimo más tiempo en la taberna que en cualquier otro lugar que no sea el espacio de trabajo. Allí encuentran novia porque ahí siempre pasan informaciones encuentran un trabajo nuevo. Todo, prácticamente todo. informaciones es un núcleo de todo y aparte se va a beber que no es ninguna anécdota. Es algo importante beber en lo que es el sistema de la dieta y en los sistemas de compensaciones de todo tipo que tiene una existencia absolutamente carencial que es la existencia digamos de los sectores populares en el final del XIX. bien quizá debiéramos decir que cuando uno se plantea el análisis de la taberna el problema inmediato que surge es el de las fuentes ¿cómo podemos construir una historia de la taberna? porque es difícil es difícil bueno una vez que uno se plantea la interrogación entonces ya buscamos las fuentes se puede intentar averiguar cuántas tabernas hay los que han trabajado en esto saben que es difícil los registros municipales por ejemplo no se sabe muy bien por los datos fiscales quiénes pagan quién no pagan no se sabe tampoco muy bien qué es una taberna porque a veces se llaman cafés económicos para pagar menos impuestos otras veces son tiendas pero de tiendas nada son tiendas mixtas en donde sobre todo la inmensa mayoría de la jornada son tabernas es decir no es fácil averiguar esto y sobre todo es que resulta que al final la documentación fotográfica que tenemos antigua tampoco es muy elocuente a veces es mucho mejor otro tipo de documentación gráfica que está filtrada por ejemplo la pintura realista en el XIX si somos capaces de de abstraernos de la parte de idealización que tiene de teatralidad a veces se informa mucho más que una fotografía de cómo era el espacio de una taberna en el caso de Astuiles por ejemplo hay un cuadro de Uría que es la pipiona que informa detalladamente de todos los estereotipos que uno puede encontrar dentro de la taberna ¿por qué? porque una pintura no es una fotografía real incluye allí todo tipo de documentación estereotipada y la reúne en una única escena por otra parte quizá una de las mejores maneras de saber cómo es una taberna es acudir al teatro el teatro sobre todo una obra que es de Vicenta el Juan José la obra jamás más representada de toda la historia en los teatros populares con un éxito tremendo incluye una de las escenas es en la taberna y la descripción del telón de la taberna es una descripción absolutamente policial de cómo es el espacio interior de la taberna y bueno hay otra serie de cosas dibujos por ejemplo de algunos de algunos de algunos bastante interesantes bueno con todo eso nosotros podemos reconstruir pues esto es decir las iconografías de la taberna que hay detrás de eso bueno yo voy a dar simplemente unas pocas ideas para bueno para tenerlas en cuenta para si acaso después esto da para preguntar o para que la gente se plantee que esto no es decoración pura primera idea el contraste violento que se supone con un café burgués la modulación interna del espacio por ejemplo es radicalmente diferente aquí hay primero sillas de mármol se ven en la fotografía en blanco y negro que es de un café imperial el café imperial de Avilés a principios de siglo por tanto que se mueven con bastante dificultad y sobre todo hay un rango de sillas que no se pueden mover los bancos corridos esto significa que la gente cuando entra está automáticamente encuadrada y jerarquizada y no es fácil romper esa jerarquización uno puede cambiar de mesa puede añadir alguna silla pero a la que ya hay pero no hay una no es un espacio típicamente modulable es difícilmente modulable bueno obviamente la decoración interior el que está al lado es un café el Julien en París es un ejemplo de un café que se conserva perfectamente porque le han dado una vertiente mercantil en París sabéis que las Rezégui del XIX se las ha reutilizado como restaurantes más o menos de lujo y todo esto les permite vivir aquí no se ha hecho absolutamente nada a este respecto no se conserva prácticamente ningún café antiguo y los que hay son relativamente antiguos relativamente antiguos incluso el espacio del Dindurra es relativamente antiguo bien el lujo obviamente la multiplicación de los espacios a través de los espejos la oferta que existe en el interior de bebidas es mucho mayor que en una taberna en fin los periódicos los libros incluso que se encuentran adentro proporcionan una oferta de ocio mucho mayor el espacio de la taberna es otra cosa esto es un cuadro de cuevas que es otra de las imágenes que pueden servir muy estereotipadas pero interesantes aquí la modulación por ejemplo es máxima es decir las banquetas y los bancos se pueden mover con total facilidad por otra parte hay muchísima gente que está de pie que jamás se sienta sino que deambula de un sitio para otro formando grupos incluso las mesas son móviles están puestas sobre caballetes obviamente no hay lujo casi no hay ventilación no llega la luz pero esto digamos que es otra historia que marca la diferencia bueno el mobiliario en un sitio y en el otro es diferente bueno todo el mundo sabe lo que es esto es una silla tonet de las típicas de café absolutamente funcional dentro de un café barata gracias a todos esos sistemas de curvatura en húmedo de la madera con rejillas para que si cae suciedad pues se deslice y se limpie fácilmente esto por ejemplo es una silla un poco difícil de manejar dentro de una taberna es mucho más funcional un taburete con tres pies porque se adapta al suelo irregular perfectamente y porque además no necesita un respaldo que es un problema a la hora de sentarse un taburete uno puede rodearlo a cabalgarlo a hacer lo que sea y sobre todo moverlo con mayor facilidad por tanto dentro de esos espacios modulables pues es como se puede organizar por ejemplo el ocio dominical aquí veis en la foto más de blanco y negro y menos de sepia como la gente de domingo incluso este lechugino que aparece a mano derecha vestido completamente de domingo están bebiendo unos tragos como siempre en este espacio en un espacio típicamente modulable este otro el más de color sepia es el espacio de un ventorrillo que es otra de las cosas que están desapareciendo a pasos agigantados porque por ejemplo en el Gijón había varios merenderos ya quedan muy pocos Casarturo por ejemplo después ponemos una foto es un ejemplo pero se lo están liquidando una y otra vez y eran una pieza absolutamente indispensable en la geografía urbana anterior estaba normalmente más allá de los fielatos que era donde no se pagaba impuestos y donde el alcohol estaba más barato había grandes espacios al aire libre a la sombra para que la gente fuese con una inversión mínima porque no se necesitaban sobre todo en el verano cubrirlos no exigían grandes desembolsos de dinero y aquí la gente hace como en la diapositiva esta es decir van a beber a conversar a leer la prensa a intercambiar veis el periódico que está en el bolsillo de uno de los que están sentados ahí me quedan unos minutos bueno tenéis aquí la casa Narciso que se conserva tal cual veis la diferencia y la modulación todavía yo no sé si está protegido me imagino que no casa Narciso ve lo que está en el catálogo bueno pues menos mal porque quiero decir que esto subsiste de mi lado hay una catalogación también de tiendas bar de David Fernández un libro que bueno recogió las que está es que en el momento en que lo presenta yo creo que de todas las que había recopilado debían estar en funcionamiento dos o tres y la presentó en un bar en donde ya la tienda era una especie de reliquia arqueológica había cuatro cosas metidas allí pero vamos era un bar la gente prácticamente no iba a comprar allí nada aquí tenéis casa Arturo el prototipo de el prototipo de Ventorrillo estos son plátanos de Indias que tienen un crecimiento muy rápido y que uno puede emparrar por consiguiente en el verano generan una sombra estupenda tupida debajo hay una serie de mesas corridas con bancos corridos también que uno puede encabalgar y meterse ahí entrar y salir fácilmente la inversión en principio era mínima esto se podía hacer fácilmente no tiene ninguna tecnología complicada estas mesas ni estos bancos y era un área de expansión masiva de los jijoneses a principios de siglo y mientras existió sobre todo el sistema de imposición la lógica contemporánea es completamente diferente bueno podíamos haber puesto esto pero podíamos haber puesto cualquier otro tipo de bar de los arquetípicos que tenemos ahora fijaros en la diferencia inmediatamente primero son asientos incómodos cuando los hay es decir esto uno puede juntar dos o tres pero no hay manera de modular el espacio más por otra parte la mesa no es importante es importante la barra las primeras barras por ejemplo llegan a Oviedo en los años 30 es una concepción de organización del trabajo típicamente norteamericana una sola persona a lo largo de una mesa corrida atiende a muchísima gente son espacios que no están preparados para que uno se sienta a gusto en este interior más bien para lo contrario porque así el mismo espacio genera una rotación mayor de clientela y los rendimientos son mayores es raro que es raro no siempre pero es raro que haya luz natural el ambiente es mucho más hostil con la luz artificial había muchísimos cafés antaño que estaban concebidos para que la gente se sentase plácidamente y además tuviese luz natural algo tan elemental como esto es decir la modulación del espacio es completamente diferente una taberna popular no se parece a esto salvo que se trate de una tienda de una bodega que entonces sí que no tiene barra tiene mostrador y sí hay mucha gente que está de pie pero solamente se parece a eso y simplemente quería poneros bueno porque hay en la historiografía sobre la taberna hay tabernas que están muy bien historiadas en Gran Bretaña por ejemplo las tabernas de finales del 18 y del 19 tienen una historiografía bueno fascinante muy detallada y muy de historia social y cultural y Alemania y Austria también también tienen una historiografía muy interesante metodológicamente también muy viva el interaccionismo simbólico por ejemplo ha dado lugar al análisis de algunos cafés en estos lugares y simplemente iba a poner pues bueno un trabajo Golden Days Before the End de Pitcher que es un reportaje fotográfico sobre los cafés tabernas de Viena que todavía existen y que están a punto de cerrar entonces es bueno la fotografía siento mucho que tenga esta mala calidad la que yo consulté directamente a lo mejor intenté buscar en internet se pueden encontrar estas fotos en internet pero también tienen muy mala calidad no es lo mismo que el libro pero el mundo que retrata es un mundo fascinante y es al que debiera de aspirar yo creo que cualquier arqueólogo que se meta a hacer este tipo de cartografías porque este fotógrafo por ejemplo sin ser un historiador sin ser un arqueólogo industrial ha descubierto que dentro de las taberras hay personas esto es una dimensión que a veces se olvida nosotros estamos muy pendientes de los artefactos dentro de estas tabernas nosotros podemos averiguar primero que hay que son espacios oscurísimos lugares a donde uno puede acudir a hacer cosas en la intimidad a tener comportamientos que no son razonables o que no son normativos en el exterior son tipos humanos que veis que están aislados en la soledad algunos están tumbados son todos alcohólicos evidentemente son gente que tienen actitudes desafiantes que no tendrían en el medio de la calle son espacios para la diversión por ejemplo las tabernas también son lugares para el sexo aquí no se puede ver muy bien pero todo eso que hay ahí son calendarios de mujeres en baños menores o puede ser un espacio para el juego o para la borrachera fijaros este que se asoma por aquí por debajo que tiene una epítima monumental y que está como jugando a esconderse detrás del mostrador el mundo del alcoholismo también está retratado muy bien por este fotógrafo por ejemplo con cantidad de gente que se les nota directamente en la cara o que retrata por ejemplo manos a las que les falta falanges dedos sabéis que es una de las fases terminales del alcoholismo el síndrome de renino que implica que no llega el riego digamos de sangre y van perdiendo extremidades en un proceso de degeneración sucesivo bien yo creo que bueno he puesto todo esto simplemente para ofrecer una panoplia y para incitar simplemente la idea lanzarla de que estos son espacios que no sé si vale la pena musearlos porque es como osificarlos pero sí por lo menos protegerlos y sobre todo intentar leerlos darles una explicación y que esa explicación sea funcional sea fundamentalmente social y cultural y nada más yo creo que ya me pasé unos minutos lo siento y lo siento mucho aplausos aplausos gracias gracias